Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al tercer video del curso de administración de repositorios con JIT. En este curso vamos a repasar los comandos básicos de construcción de un repositorio para administrar documentos LATEC. Vamos a ver cómo elegir cuidadosamente el contenido de nuestros commits y también vamos a observar cómo es que JIT gestiona o guarda los commits para entender la evolución de nuestro repositorio en la línea del tiempo. Para hacer esto, el día de hoy yo voy a utilizar únicamente Atom, que Atom es el editor de texto que les recomendaba la sesión anterior y al cual le vamos a dedicar una sesión de trabajo completa para comprender muy bien cómo es que con Atom vamos a poder crear los documentos LATEC, generar y administrar el repositorio de dos formas diferentes. Eso será en una próxima sesión. Inicialmente, como vimos la sesión anterior, para poder crear nuestro repositorio, lo primero que tenemos que crear es un directorio, Make Directory, yo lo voy a crear en el escritorio de mi máquina, le voy a llamar el directorio TFM, voy a dirigirme a ese directorio y allí voy a iniciar el repositorio. Una vez inicializado el repositorio, voy a agregar en este caso en Atom, ya lo veremos después con más detalle, el directorio de ese proyecto, lo voy a agregar a Atom y allí voy a generar un primer archivo que se va a llamar tfm.tech. Con este archivo ya generado, entonces voy a mirar el estatus de mi repositorio, tenemos que se ha agregado este archivo que está sin seguimiento, lo voy a agregar al stake in area, tfm.tech y voy a hacer commit, mensaje agregado archivo tfm, tfm.tech, correcto. Entonces, log, tengo un solo commit en el que he agregado ese archivo. La estructura de nuestro repositorio va quedando entonces con un commit que contiene un archivo tfm.tech. Muy bien, voy a modificar ahora ese archivo. Entonces voy a agregar algunos comandos del preámbulo. Correcto, voy a guardar y ya tengo modificado ese archivo. Entonces vamos a mirar git status y en el status tengo que se ha modificado ese archivo. Ojo con el siguiente comando. Digamos que yo ya haya hecho un commit anterior y tenga una versión del archivo tfm ya puesto en el repositorio. Quiero comparar lo que tengo en el working directory en este momento, que es este archivo modificado con una versión que ya esté guardada en un snapshot en el repositorio para ver si los cambios que he hecho tengo que pasarlos a un commit o no. Entonces para eso utilizo el comando git div. Solamente con git div voy a comparar lo que tengo en el working directory con un archivo que ya está registrado en un commit. Como yo ya había hecho commit antes, pero ese archivo estaba vacío, aquí me muestra en verde todo lo que está de nuevo en mi directorio de trabajo, en mi archivo en el working directory, en el directorio de trabajo. Entonces en este caso lo que me está diciendo, lo que me está mostrando es la diferencia que hay entre el archivo que acabo de modificar y uno que ya está registrado en el repositorio. Entonces ya viendo esas diferencias voy a pasar nuestro archivo al steg in area, tfm.tec y ya con eso entonces tengo el archivo agregado allí. Digamos que quiero comparar ahora un archivo que está dentro del steg in area con un archivo que está dentro del commit. O sea, ya he stackeado este archivo. Ahora quiero comparar un archivo que esté dentro del steg in area con un commit, porque si ejecuto solamente git div, voy a encontrar que no hay nada, porque en el working directory no hay nada de diferente, no hay ni siquiera, en este momento no hay nada. Ningún cambio se hay en el working directory. Entonces quiero comparar ese archivo que ya está en el steg in area con un archivo que está dentro de un commit. Entonces le digo git div, pero steg it. Y entonces me muestra las diferencias entre lo que está en el steg in area y lo que está ya en el repositorio. ¿Correcto? Ahora sí ya con esto voy a hacer un commit. Git commit. Antes de hacer commit voy a generar un nuevo archivo. Entonces voy al directorio del proyecto, le voy a decir nuevo archivo y este archivo se va a llamar chapter1.tech. Correcto. Ahora sí le voy a decir git status. Entonces tengo este archivo. Este está en el working directory, el otro está en el steg in area. Voy a pasar solamente la modificación del tfm, porque resulta que puedo hacer esto. Puedo hacer git add chapter1.tech y con eso he pasado el archivo chapter1.tech también al steg in area. Podría hacer commit, pero esto es más un consejo, una recomendación que algo que sea obligatorio hacer. La recomendación es esta. Si yo voy a hacer commit, el commit lo identifico por el mensaje de commit. Entonces tendría que agregar aquí que he agregado preámbulo al tfm.tech y el archivo chapter1.tech. Aquí la clave está en este y, tendría que registrar en el mismo commit, tendría que registrar las dos modificaciones. Correcto. Tendría que registrar la modificación que hice del archivo tfm.tech y agregarle otro archivo. Eso no es recomendable. Lo recomendable es que por cada modificación que yo haga, genere un commit para que la línea de tiempo sea muy organizada. Por eso decíamos, es administrar nuestros commits. Entonces lo que debería hacer es agregar un commit únicamente para el preámbulo, para especificar que modifique el preámbulo, y otro commit para agregar el capítulo 1. Como ya tengo el capítulo 1 dentro del steg in area, voy a retirar ese archivo dentro del steg in area antes de hacer commit. Para eso le voy a decir reset head y el archivo que quiero retirar que es chapter1.tech. Correcto. De tal forma que le digo reset. Correcto. Le digo git status. Y tengo el archivo que está sin seguimiento y la modificación. Ahora sí puedo hacer commit. Indicando que se ha agregado preámbulo al tfm.tech. Muy bien. Si miro el log, tengo dos commits. En uno agregue el archivo tfm.tech y en el otro agregue únicamente el preámbulo. ¿Cómo va la estructura de nuestro repositorio entonces? Lo que tenemos ahora es dos commits. En el primer commit solamente tenía el tfm.tech. En el segundo commit tengo el tfm.tech. En donde agregue preámbulo. Muy bien. Ahora sí voy a agregar el capítulo 1.tech. Entonces git add. Correcto. Y ya con eso hago commit. Agregado el primer capítulo. Correcto. Listos. ¿Qué tengo entonces? Ahora tengo tres commits. En el primer commit agregue el archivo tfm.tech. En el segundo agregue el preámbulo a ese archivo. Y en el tercero agregue el primer capítulo. ¿Cómo queda la estructura de nuestro repositorio con este nuevo commit? Lo que tenemos es en el primero solamente estaba el archivo tfm. En el segundo estaba el preámbulo dentro de ese archivo. En el tercero aparece el archivo capítulo 1.tech. Que contiene aquí. Ojo con esto. No contiene ese snapshot. No contiene a este archivo. Sino que contiene un enlace al archivo que se hizo en el preámbulo anterior. En el commit anterior. Porque este archivo aquí no se ha modificado. No se agregó este archivo en el commit. Correcto. Si lo miramos en el log. Vemos que solamente se ha agregado el primer capítulo. Porque ahí solamente agregamos el archivo correspondiente a ese primer capítulo. Entonces en el tercer commit lo que aparece es una imagen. Un enlace al archivo tfm.tech con su preámbulo. Que está realmente no en el tercer commit. Sino que está en el segundo commit. Esa es la forma en la que administra JIT los diferentes commits y la línea de evolución en el tiempo de nuestro repositorio. De nuestro proyecto. Correcto. Espero que les siga gustando trabajar con JIT. El próximo video aprenderemos mucho más. Y acuérdense que dedicaremos un video específico a trabajar únicamente con el editor Atom. Para como hoy les mostré administrarlo y hacerlo todo directamente en el mismo editor. Muchas gracias y hasta pronto.